La Palabra de Dios dice así Brillaré en mi vida cada día Así yo pudiera alabarle a mi Jesucristo de todo corazón Así yo pudiera alabarle a mi Jesucristo de todo corazón El amor de Cristo lleno de amor Transformó mi vida todo mi ser Y pensar que tuve a mi lado que nunca le quise escuchar Y pensar que tuve a mi lado que nunca le quise escuchar El ministerio de alabanzas, los hermanos Guaris Animamos a todo el mundo cristiano Pechonta, Foxapata, Guaribambilla, Comovica, Andaymarca, Vista Florida El amor de Cristo es incomparable Ni el amor de madre podré igualar Él sufrió y murió por mi la cruz Y me dio la vida eterna Él sufrió y murió por mi la cruz Y me dio la vida eterna Cuando las almas vuelven a Cristo Y mis hermanos se reconcilian La buena nueva de Jesucristo En sus corazones perdurará Cuando las almas vuelven a Cristo Y mis hermanos se reconcilian La buena nueva de Jesucristo En sus corazones perdurará Y nos vamos para Ayacucho Con el ministro de alabanza Los hermanos Guaris Adelante siervo de Dios Aleluya Adelante siervo de Dios Adelante seas Adelante seas Adelante seas Adelante seas ¡Gracias! ¡Gracias!